¡Hola chicos! ¡Ay que están todos aquí! ¡Ay que tengo toda la familia! ¡Ay que tengo toda la familia! ¡Ay que bonitos! ¡Ay que guapos! ¿Dónde está la nina? ¡Hasta aquí! ¡Ale, vamos! ¡Ale va que ahora saben pasar todos por la reja! ¡Todos pasan por la reja ya! ¿Qué haces aquí? Ven a la calle de Buenos Aires. A ver a la calle de Buenos Aires qué está pasando. ¿Qué está pasando en la calle de Buenos Aires? ¿Eh? ¿Qué está pasando en la calle de Buenos Aires? ¡Uy cuánta gente! ¡Uy cuánta gente tenemos! En la calle de Buenos Aires tenemos hoy mucha gente. Pero mucha gente tenemos. ¡Mucha gente! ¿Qué está pasando en la calle? ¿De dónde está? COVID se ha ido a la puerta. Se han quedado las dos señoritas paseando por la calle de Buenos Aires. Ana. ¿Cómo viene el COVID precipitado? ¿Cómo viene el COVID? ¿Cómo viene el COVID? ¿Cómo viene el COVID? que me quieres quitar el móvil me quieres quitar el móvil ven, 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 espérate espérate que te cojan brazos espérate a ver, así ay, mi pequeño ay, mi pequeño tienes frío ala, vamos para arriba ala, vamos al desayuno vamos al desayuno vamos al desayuno vamos vamos al desayuno ala, vamos desayuno, esta no viene mira, desayuno, ven que estará haciendo ahora sí ahora sí ala, vamos desayuno desayuno ala, desayuno 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 mirar quién nos espera aquí eh mirar quién nos espera ah, sí ya estamos en el desayuno se nos pasan las noches volando tengo aquí tengo aquí el grifo de esta bolsita esto y esto fuera sigo con la garganta así un poco rascosa a ver qué habrá la ventana a ver qué habrá la ventana ventilaremos bueno ala desayuno para todos mis pequeños sin falta tengo que ir a comprar comida porque ahora que estáis todos ahora se nos va a acabar enseguida se nos va a acabar enseguida que es la última que le quiero podría daros comida de esa otra pero no vosotros se veis que correr de esta vale estos tienen hambre están muy pendientes de la comida vale ya está ya está vale tengo un poco de calor a ver o sea ahora mismo me estoy poniendo la bata ahora mismo me estoy poniendo la bata ay ay madre mía ay qué pocas ganas de levantarme me quería quedar en la cama me ha levantado el COVID el COVID es el que me me hace el despertador ay estaba soñando yo con una cosa más rara una cosa rarísima chuli come despacito a su marcha pero come vale vale pues ya los tengo todos todos arreglados todos arreglados vale todos arreglados toditos toditos estoy pensando en mi sueño es que es algo de eso que dices no tiene sentido era como que una persona que yo conozco como empresario y que no tiene nada que ver con con una persona que que tiene una empresa una empresa pequeña pues que que vino a ponerme las las casetas ahí en el campo pues como que había traspasado su empresa a otro señor y ese señor pues no sé lo que había por qué motivo había venido a decirme que había cambiado la empresa y después viene mi hermano y habla con el señor y yo quería oír lo que me decía el señor porque me estaba hablando de de cosas de de empresa que a mí yo ahora lo pienso yo porque me tenía que explicar a mí este señor que había comprado la empresa que yo no lo conocía de nada ese señor yo no lo he visto en la vida y en el sueño era es que la cara era es que la la veía nítida con los rasgos y todo que me acuerdo de ese señor mi hermano no tenía la misma cara que tiene ahora era diferente en el sueño y no dejaba y no dejaba hablar el señor explicándome el tema de la empresa porque había comprado la empresa un sueño un sueño muy raro un sueño muy raro que no sé no sé no sé ahora si eso estará relacionado con la muerte de mi primo que claro él tenía que seguir allí un negocio montado con los caballos que tiene establos y los alquila y claro ahora ¿qué va a pasar? van a tener que llamar a los a los propietarios de los caballos o alguien se tiene que hacer cargo de aquello porque es que mi otro primo el hermano del fallecido me estaba diciendo es que estamos ahora en un marrón porque claro está aquello habrá que ir todos los días no sabemos el día que van a enterrarlo si mañana ayer me decía mañana o sea hoy o pasado y claro y quieres cerrar ya la cosa esa emocional es verdad es verdad y saber que lo están ahí haciendo la autopsia y para la familia es tremendo fui a ver a su madre porque estaban todos ahí en la puerta pasé yo por allí por casa de la madre y estaban todos en la puerta y estaban todos pues claro con cara de triste si yo pienso uy la madre pensé que no dije nada digo pues la madre al enterarse pues le ha dado un algo y y están vela están ahí porque le ha pasado algo a la madre es que la madre tiene 93 años y y pasé y estaba cenando comiéndose una empanadillita pero como como es mayor ya la cabeza ya no le rige igual entonces ya no asimilan las cosas de la misma forma y le han dicho que el hijo ha fallecido pero ya no sabe ni ni cuál de los tiene tres hijos pero ya es como que ya no sabe cuál de todos los hijos y a mí me acerté le digo la tía y me dice no me conocía que ella siempre me ha conocido digo soy soy la bueno explico ¿no? el parentesco que no viene al caso porque para qué os tengo que explicar si no vais a enteraros y le explico el parentesco y me y me dice ay sí 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 la mujer de mi de mi sobrino sí 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 ya me acuerdo ya me acuerdo y y me dice tú conoces a mi Paco mi Paco es su su hijo mayor el hermano del difunto porque el difunto es el más pequeño de los hijos y y y el hijo dice ay pero ¿por qué te preguntas si me conoces a mí? tiene 93 años de tiene derecho a perder un poco la memoria y en la situación que está que hay que está intentando colocar las cosas en el sitio está viniendo gente a la casa darle el pésame y a lo mejor la mujer tampoco está acaba de aterrizar y estaba así como un poco descolocado porque la madre no era como que que no sabía muy bien si yo conocía el hijo de un chico pues es un detalle un detalle que no tiene que no tiene importancia no tiene ser de mayor importancia si tu madre pierde la memoria pues no pasa nada tiene el derecho tiene 93 años está en un momento raro a ver doloroso pero dentro de su cabeza extraño de que entre gente así sin saber muy bien quién una casa de esas antiguas plantas baja a pie de calle que la gente la puerta abierta la gente entra sale tía y todos en el pueblo somos somos familia y la familia de ellos tanto como la mía es una familia muy extensa yo soy familia por dos partes por la parte de mi marido y por la mía qué barbaridad y bueno un desastre un desastre es lo que decían ellos sales de la casa por la mañana con tus rutinas habituales y de repente ya no estás te has ido desde de este plano ya no estás en este plano no estás en este mundo es impactante es impactante se lo dije a mi amiga porque es que ayer tuve un día complicado ahora os lo cuento que tengo el pájaro este en brazos ay lo veo como desnudos en el collar este se me ha hecho cotilla también se me ha hecho cotilla porque le gusta que lo cojan brazos si mirad por la ventana ay bájate un poquito bueno pues el tema de mi primo es que yo estoy en shock que no consigo llorar por que lloro por una película y mi primo es que estoy bloqueada no consigo sacar nada estoy afectada y bloqueada porque no me lo creo cuando vaya al tarnatorio pues entonces veré y pero es que no me lo creo es que para mí está allí que desastre que desastre ya tenemos al general hay unos pajaritos chiquitines chiquintines que se llaman currucas que van por los árboles y tengo una ahí ahora mismo está haciendo su sonidito qué haces ahí qué haces vamos chuli vamos para arriba vamos para arriba reineta vamos 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 hello hello gente ya estoy aquí en el desayuno ay tengo el pesadito del COVID es que él es copresentador es copresentador a ver si por aquí te metes mejor a ver así si no hago con él unas maniobras así estás bien acomodado mira ahí que vas a ser víctima de estrangulación espera saca la otra patita también ahí así te acerques al plato oye demasiada holgura tienes tú para poder navegar tengo la chuli que está ahí la voy a le voy a tener que poner una silla de copresentadora pero esta se me subiría a la mesa como como el COVID ella no está entrenada el COVID digo como Nino Nino está ahí pobrecico así mirándome con esa carita de inocente que tiene y de bueno y la chismosa es que tiene cara de chismosa tiene cara de chismosa ¿qué dijiste tú ayer de mí? ¿qué dijiste de mí? ¿eh? ¡ay! ¡ay! ¡qué cara de chismosa tiene! es que tiene cara de chismosa me voy a tomar la medicación van bien los pastilleros van muy bien pastilleros van estupendamente porque no tengo más que abrir el deso el contenedorcito y ya está la del calcio preparada y tiré la la botella y mirad me ha cerrado el pastillero tengo un pastillero de esos de esos que van por días este es que va ahí toda semana y el otro es grande ocupa un montón de sitio y yo que tengo dos pastillas pues lunes martes merguliana después a cada pastilla a cada día tiene para poner desayuno comida merienda cena o sea que tiene cada día tiene muchos compartimentos y me queda grande que era de mi marido está nuevo bueno nuevo está gastado pero está bien anteriormente tuve el de mi madre también ya que lo tiré porque estaba roto ya que mi madre tomaba una cantidad de pastillas mi marido también y yo pues posiblemente con el tiempo pues igual pues como todo el mundo bueno pues aquí estamos en el desayuno que yo estoy que no estoy con el tema de mi primo es un primo de de tercera o cuarta generación no es un primo hermano mi primo hermano que falleció no hace mucho que falleció ahora pues en navidades era dos años un drama también pero él es que estaba muy malito es que las muertes todas son dramáticas cuando se te va alguien de la familia en nuestra cultura la muerte es algo dramático algo muy malo en otras reflexiones es como descansar o un irte volver a casa que dicen que vienes de pues de a saber dónde y te vuelves a saber dónde y vuelves a casa los evangelistas tienen ese concepto de la muerte vuelves a casa a la casa de Dios y entonces pues es si eres un buen cristiano y has llevado bien la religión pues te vas a ir a la casa de Dios y entonces es algo bueno algo positivo pero en la parte está otra de la religión católica pues aunque se cree en el paraíso que te vuelves a te vas al paraíso te vas al cielo pero lo cortemos como algo muy muy trágico y muy muy triste que no se puede evitar porque lo llevamos muy interiorizado y muy metido en ahí que me parece que me parece que me he pasado lo tenemos muy interiorizado de que es muy triste y muy tal y entonces pues lo lo sufrimos mucho la muerte la sufrimos y el hecho de que haya sido una muerte así tan repentina hace que la cosa no se sea muy difícil de de aceptar es que yo cuando voy a mi campo no puedo evitar pensar que está allí porque él igual como mi vecino son dos personas que estaban constantemente allí todos los días sin fallar ni un día porque tienen animales tienen caballos y hay que darles de comer hay que sacarlos a pasear a veces hay caballos que les dan cólicos ellos él entendía mucho de caballos cuando un caballo tenía un cólico que no me preguntéis que es un cólico de caballo no tengo ni idea pero lo veías a lo mejor dándole vueltas al caballo y pues te decía es que tiene un cólico pues sabían de la experiencia llevaban muchos años con los caballos en su casa tenían caballos es que en mi pueblo no hace mucho no hace tanto yo soy mayor y diréis pues sí que hace el tiempo pasa muy rápido y a 70 años son años pero te das cuenta que lo pasado en esa época permanece en la memoria de la gente como algo aún reciente donde está la pinza entonces pues la gente de mi edad transmitimos a la a la gente más joven pues todo lo que hemos visto y yo en mi pueblo lo que he visto es que había caballos en las casas caballos y vacas en las casas el que más o el que menos tenía su caballo y su vaca la vaca para la leche y el caballo servía pues de de motor para labrar el campo ahora tenemos maquinarias pero en aquella época el caballo se utilizaba para la labranza y este pueblo era un pueblo de agricultores aquí era un pueblo cien por cien de agricultores no había industria no había nada eran agricultores todos y terratenientes claro y sí en su casa tenían caballos su padre tenía caballo no sé si tenían uno o dos porque tienen una casa muy grande y él sabía mucho de caballos y era un buen hombre muy buen hombre muy buen hombre ayer fui con mi amiga al teatro porque habíamos quedado de ir al teatro hacía mucho tiempo anteriormente y era un certamen importante de acudir porque los tres euros que hemos pagado de entrada eran para los damnificados de la dana estaba organizado por caritas y lo que pagabas de entrada era para los damnificados de la dana tenías que acudir sí o sí el muerto no lo íbamos a resucitar pero podíamos hacer algo para la dana pues fuimos al teatro yo al ir hacia el teatro que me pillaba por el camino di el pésame pero no le di el pésame a la madre porque había un montón de gente yo pobre mujer se iba a marear que estaban los hijos y todo fuera de casa porque dentro de la casa no cabía ni un alma y sea bien que es una planta baja de esas que están casi siempre con las puertas abiertas bueno pasé desde el pésame después me fui al teatro con mi amiga que me estaba esperando allí en la calle y yo no quería que me esperara mucho porque ella lleva un respirador de eso que lleva el oxígeno porque tiene tiene época tiene falta insuficiencia respiratoria y yo no quería que me esperara mucho y cuando llegué ya estaba ella dando pasitos por la acera llego tarde pero porque era justo la hora habíamos quedado las 6 menos 3 minutos porque me había entretenido yo dando el pésame y le conté le digo mira es que ha pasado esto dice calla no me digas digo si si le expliqué como fue no me lo puedo creer digo pues mira así estamos todos así estamos todos y al volver pues otra vez a dar pésame a la madre que era estaba ya sola con los hijos porque es que si no se arma ahí un rizurrafe de gente que no y la pobre mujer estaba que ya no sabía dónde estaba pero claro se hizo pues al estilo clásico del pueblo para una mujer mayor pues que van a la casa todas las mujeres de mayores a la del pésame las mujeres y los hombres y y se llenan las casas de gente y eso y eso es que estoy como si me hubiese caído de otro planeta una cosa y su hermano y su hermano estaba diciendo que aquí estamos que no tenemos el cuerpo no lo dice una cosa tan así repentina que no lo has visto porque no sabes y no sabes cuando lo vas a enterrar a enterrar a enterrar es que las r's a veces me salen fatal bueno que no sabes cuando lo lo vamos a enterrar cuando nos lo van a traer la funeraria es la que nos dirá cuando van a traerlo bueno que claro tuvieron que hacer levantamiento de cuerpo y después la autopsia en el fin de semana y en el fin de semana la autopsia no creo yo que que trabajen en fin de semana o a lo mejor si tienen turnos es que yo no sé cómo funciona eso que desastre ay me da mucha pena me da mucha pena de pensar que no que ya no lo vamos a ver era el alma el alma de allí del jardín del jardín digo de la tierra aquella que tenemos entre todos no sé quién va a coger las riendas de aquello ahora que a lo mejor por eso han soñado eso del hombre ese que le habían hecho el traspaso igual igual he soñado eso igual he soñado eso por ese motivo me estoy pensando ahora es que mi primo el mayor viejo y ahora a ver aquello como lo arreglamos para porque aquello no se puede y hay que ir todos los días y claro bueno que hay gente que tiene caballos allí pues alguien cogerá el relevo alguien cogerá el relevo alguien qué bien estás ahí qué bien estás ahí calentito con la yaya mira qué carita pone ay qué calentito está qué calentito ay que hace mucho frío y él tiene frío siempre ahora tiene siempre frío tiene siempre frío bueno gente os voy a dejar ay el teatro anoche estuvo muy entretenido menos mal que no era un drama porque ya solo nos faltaba eso lleno de luces y de colores estaba gracioso era pues resumiendo la historia resulta que era una compañía de teatro que iba a empezar la función pero nada funcionaba como tenía que funcionar porque la 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 actriz principal que iba de diva todas de brillantes y de cosas así muy pomposas resulta que se llamaba conchita piquera y era muy diva y estaba mala estaba muy mala había cogido un resfriado muy malo y no y estaba allí porque ella decía que sí o sí tenía que actuar porque era una de las grandes y no podía dejar de actuar a su público no lo podía dejar solo entonces todo muy exagerado porque claro era 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 algo así como era cómico era una una pieza cómica entonces la tal piquera era grande enorme y ella ocupaba mucho espacio en el escenario y era ella así como muy exuberante y después pues estaban los otros actores secundarios que estaba la nena que quería debutar en el espectáculo y sus dos papás la estaban apoyando las chicas que se ocupaban del de lo que era la peluquería y vestir a las y y y arreglar a las actrices estaba el presentador que era un mujeriego y estaba liado con todas y bueno estaba muy gracioso muy gracioso porque uy madre mía pues cuánta luz y cuánto color y una música uy impresionante y después pues nada otra vez al pésame se acabaron las luces y ahora el pésame he quedado con esta amiga mía del respirador que yo en serio me he visto persona que con la falta de oxígeno que tiene la pobre que se lo chupa por la máquina esa que lleva encima lleva su mochila y se le nota que al hablar pues se cansa y al andar que no puede andar muy rápido se cansa y va cogida de mí porque claro es que yo tengo unas amigas que estaban muy bien cuando eran jóvenes estaban súper bien con muy activas un poquito más mayor que yo más mayores que yo algunas no todas pero eran personas llenas de energía que ahora pues tienen enfermedades y claro pues tengo algunas amigas pues pues que están un poco debiluchas estaba con el respirador pero tiene una marcha que no os podéis hacer una idea ya he quedado con ella para a ver que no lleva tonterías no porque el el jueves el jueves voy a jugar al rumi con ella que me ha dicho mi otra amiga la del otro centro de convivencia se me va a enfadar porque no estoy yendo allí al rumi y sin embargo voy a ir el jueves no se lo diré para que no se me enfade voy a ir el jueves a jugar al rumi con con esta otra amiga bueno ¿por qué no te vienes a jugar al rumi con nosotras aquí? claro no le puedo decir que no y no estoy yendo al centro de convivencia de la playa pero tengo que ir aunque sea un día así que iré los jueves iré al rumi con esta amiga porque ya me ha dicho ya soy de la plantilla tengo que ir sí o sí y he quedado con ella para para ir el día esta semana el sábado a un concierto porque sus nietos son pues como mis hijas que tienen la edad de cuando mis hijas pues iban al conservatorio de música y después hacen conciertos y ahora pues toca concierto con los nietos de mi amiga iré pues al concierto con ella que yo cuando mis hijas eran de de la de la banda musical del pueblo que ahora ya no lo son porque tienen otros ministerios que hay gente que se va haciendo mayores se queda pero ellas no ellas lo dejaron ya mayores y bueno pues ya pues hacen una vida diferente han dejado la música pero ahora pues con los nietos de mi amiga pues voy a volver a ir a los a los conciertos pues lo que toca iré al concierto de Santa Cecilia tocan bien eh tocan bien y de verlos allí es bonito es bonito hace ya bastante que no iba yo a los conciertos pero ahora como mi amiga ha insistido vendarás vendarás digo sí y ella necesita pues alguien ahí ya anda pero si la cogen del brazo pues se siente más segura digo no te preocupes que vengo al concierto contigo y el martes sin falta tengo que ir a jugar al bingo a la playa porque hace un montón de tiempo que no me ven el pelo y se me van a enzalar y no quiero el día veintitrés el último día del certamen porque es que mi hija me dijo que venía la la ex esta semana pero no no es esta semana a ver es que creo que es el para el 23 el teatro que vale 15 euros la entrada no sé no será fuera del certamen porque este es está organizado por Caritas a beneficio de Caritas será bueno total que yo no tengo entrada para ir al al teatro ese a la representación esa entonces qué pasa que hay una amiga de mi amiga la del respirador la voy a decir la del respirador para que os aclaréis pues mi amiga la del respirador pues resulta que tienen un grupo de amigas que no sé si eran tres o cuatro que habían quedado para ir a ver esa que van gente famosa de la tele entonces habían quedado en ir y una de ellas pues iba a ir y tenía la plaza pagada y ahí todo pero qué pasa que tiene una hermana que está pachucha y la está cuidando y le tiene que dar unas gotas cada equis tiempo y claro si va al teatro no puede estar con la hermana y se ve que no tiene a nadie que la pueda sustituir y si dice que no va al teatro esa plaza será para mí entonces iré a ver al avenito o no iré a ver al avenito todo está en el aire si de repente te salen así cosas que no no las buscas y bueno y yo como no digo no a nada y mi amiga la del respirador dice tú si algún día no puedes venir me lo dices dice yo te llamaré pero si algún día no puedes venir tranquila no pasa nada digo no no yo si no puedo venir lo primero mi familia dice esa norma la tenemos todos todas dice lo primero la familia digo vale dice te gusta el cine digo pues sí dice pues mira no sé cuándo tienen que ir al cine también jamía si es que no para esta mujer no para no para bueno pues el día que fue el aire y el día que no pues no viene pero hay que ver con el respirador y que se la nota cansada pero tiene energía es que ella ha sido siempre muy enérgica y tiene todo su conocimiento la memoria todo le va bien al respirador porque la verdad que si te falta un poquito de oxígeno del cerebro la mente ya no la tienes igual de clara eh ni la memoria ni nada ella está rozando los 80 que no es una bebecita bueno y después del famoso tema de la Benito pues ya están organizando una cenita para pues una cenita para una celebración mira es que me caen unas especies de de cosas de a las que acudir bueno gente nos vamos viendo 15 grados pues no tengo frío he bajado sin la chaqueta pero no me voy a subir para arriba que no quiero coger un mal que es Reina no está la tía no está ay el pajarito que gracioso tiene una vocecita aquí tengo la chismosa aquí tengo la chismosa eh y se esconde para después soltarle el chisme a toda la gente mis peques están comiendo ya la comida del mediodía mirad que aplicados están que apetito tienen y están muy centrados se están portando muy bien eh ya Nino ha terminado Kobi está relamiándose el plato las dos chicas están por la labor el Kobi presionando chupando el plato de Nino ahora y la chulica es la última en terminar siempre porque ya va más tranquilita bueno pues ya está mi chuli se ha terminado ya la comida mirad 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 la cotilla estoy comiendo y la cotilla está encima de la de la silla mirad de vez en cuando asoma el morro y de vez en cuando lo esconde es una cotilla profesional que me hace que me hace que me hace muchas gracias lo que me he encontrado chuli mira la cámara mujer tu público te llama que te vean esa carita tan bonita hoy ya viene superman mira con la pata encima de Kobi se ha puesto encima vamos el protagonista él ven que os parece el protagonista él como no podía ser de otra manera hay los pajaritos hay los pajaritos como se mueven no puedes hacerles un video es imposible se rascan se mueven a la chuli ayer cuando volvimos del del campo la cepillé toda enterita y hoy ya está igual de de despeinada ¿qué te pasa en el ojito? ¿ni no? uy ¿qué te pasa en el ojito? está guiñando un ojo uy le llora el ojo a ver mírame uy pobrecito uy pobrecito uy pobrecito un corto malito un corto malito covini se mueve dirá a ver si aquí me va a caer la del pulpo y la niña angélico no se mueve ella no da guerra es más buena pobrecita es la abuelita la de la casa tiene ocho años hora de la cena nos tenemos a todos ahí cumpliendo con su función de de perritos cenadores ahora no se portan bien me portan muy bien mira chuli ahí con su cabecita penuda ahí con su tupé que tiene una mata de pelo ya tenemos cita para ir a la pelu ala pues ya están todos cenaditos del campo del campito vengo he cogido unas cuantas granadas unas naranjitas y una calabaza que la tengo abajo no la he subido todavía y la comida de los perros pues si gente buena tarde mirad para quitarme las penas ay veis esas cosas son las que a mi me hacen tomarme una cerveza es que es muy triste la mujer ay por qué me habrá dicho todo eso es que cuando me abrazaba que no me soltaba no me soltaba ahí estaba a ver que yo la entiendo pero se me ha abrazado ay estoy sola estoy muy sola no lo voy a superar no lo voy a superar y yo es que notaba esa sensación dentro de mí porque en realidad es lo que todas notamos cuando perdemos a nuestra pareja pues que te encuentras sola que estás sola que te da la impresión que ya no sabes hacer nada sin tu pareja ella es una mujer que trabajaba que quiero decir que no era una mujer que no tenía que de estas mujeres encerradas en casa que no salen no no era una mujer pues que tenía su trabajo y que y que cobra su jubilación que también está jubilada estaban jubilados los dos por eso dice con lo bien que estábamos los dos jubilados y pues me decía todo eso y yo notaba sentía todos esos sentimientos es como que me los traspasaba sentía la soledad sentía la pena sentía el dolor es que he sentido todas esas emociones con su abrazo y me he ido de allí fatal después el hijo la hija los hermanos todos hechos polvo y revives momentos que tú ya has vivido un COVID eso no es tuyo nada es tan viciado es tan viciado él me ve en la mesa con el móvil ahí enchufado y quiere ser coprotagonista quiere ser coprotagonista bueno para que se me vayan las penas gente yo no tomo pastillas para la depresión pero me pongo una cervecita se me nubla así un poquito la cabeza y ya como que veo las cosas de otro color ay Dios mío y menos mal que lo han enterrado ya hoy ay y la madre pobre que decía la nieta que es que claro la nieta también es que es una familia muy unida la abuela decía es que creo que lo que está lo que está pasando no 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 es real dice creo que no es real esto no no está pasando pobre mujer 93 años en fin he ido a cerrar a cerrar las gallinas que normalmente va a mi yerno pero es que mi yerno está yendo todos los días toda la jornada a quitar a quitar barro a los sitios estos damnificados por el dana porque están limpiando las escuelas para poder tener allí a los alumnos recogidos en las clases en las que se puedan porque hay muros que han sido derivados entonces están limpiando para saber lo que tienen que haber y tal y crear en las propias escuelas puntos de recogida de alimento y reparto de alimento porque no tienen tiendas las tiendas están pues desaparecidas igual como las consultas de los médicos todas estas las gestorías los veterinarios pues todos los servicios que suelen haber en un pueblo pues están todos desechos hablaba yo y con la veterinaria y y dice tengo compañeros que han perdido todo dice y una amiga mía ha perdido todo 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 y ha dicho que no va a volver a abrir la veterinaria dice con la edad que tiene que ya tiene los 60 pues yo no me voy a poner ahora a pedir préstamos a volver a reformar el local dice que no yo ya no abro y dice que no va a abrir y así muchos así muchos y mi yerno está pues allí peleándose con el barro que dice lo que os decía yo el otro día que ahora se ha secado está secándose se pone más prieto más difícil de quitar pesa más tienes que rascar más y no se va tan fácil como cuando está acuachado después muchas como diría yo alcantilla 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 uy alcantillados alcantilados bueno donde la evacuación de las aguas la palabra ahora no sé decirla correctamente pues que están colapsados de barro están atascados de barro y fatal gente y eso no se va a solucionar ni en un día ni en dos ni en un mes ni en dos meses eso va a tardar y nosotros seguimos dando cosas y se van repartiendo con sentido común voy a ir al concierto de Santa Cecilia y lo que saquen de de las entradas como el de ayer era para Caritas y el de Santa Cecilia que es el sábado que viene ese será para la Cruz Roja y así pues entre todos vamos aportando se llena se llena el auditorio que es de 500 plazas se llena pues 3 euros por 500 pues todo eso que que donamos entre todo el pueblo más aparte pues las loterías y las rifas y todas esas cosas que estamos haciendo y la ropa que se se da la comida y entre todos un poquito pues al final pues más ayudando y no hay que dejar de ayudables porque lo van a necesitar durante muchos meses rehacerse la vida a esa gente para rehacer su vida si es que lo consiguen les va a costar mucho porque mucha gente ya no va a conseguir recuperarse por desgracia hay gente que no se va a poder recuperar económicamente cuando lo pierdes todo si te pilla enfermo si te pilla sin trabajo porque dices no tengo trabajo pero me voy con lo poquito que tengo y la casa la tengo pagada pues pero hay gente que lo pilla con una hipoteca encima lo he perdido todo desastroso 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 bueno yo había hablado con mi amiga ¿sabéis? esa amiga la del corazón que le hicieron el cateterismo pues se puso mi hija mala y ya me dediqué a mi hija yo ya sabía que ella estaba bien tenía su su otra amiga la la sobrina y tal y bueno y ella ahora está estupendamente está ahí yendo todos los días al centro de convivencia dice que han estado muy tristes y siguen estando tristes están haciendo cosas también recogiendo allí para mandar y y ella está estupenda pero es que si pon con de acá os lo digo de verdad quiere que le hagan un tag ay mi chica que está por aquí yo no la había visto hoy me pone me pone ojitos de enfadada ay pues resulta que claro que era pendiente el tema del pulmón de la de la punción que le tenían que hacer y sacar y hacerle una biopsia entonces ella lo que tiene eso dentro de la cabeza y quiere que le hagan un tag que le miren a ver ahora cómo tiene la situación por si le tienen que hacer la la biopsia o no y dice que su doctora pues ha mandado ya los papeles pidiendo el tag una visita al neumólogo y otra al cardiólogo pero que está muy bien y y su gran amor el osito de peluche dice que va a venir en unos días en este mes va a venir me ha dicho que no sabe muy bien si el día 14 o el día 21 es que los 14 y los 21 hay avión que llega a Valencia bueno los 14 y 21 os lo he dicho muy mal el 14 y el 21 son jueves y los jueves llega un avión de Ryanair de la compañía Ryanair a Valencia entonces ellos y no sé si es que sea más barato ese día no tengo ni idea dice y ellos suelen coger el avión los jueves pero no sabe si vendrá el 14 o el 21 que no no entiendo el porqué no entiendo el porqué porque yo cuando tengo que salir me cojo el billete con antelación digo yo de no ser que lo coja en last minute y en last en last minute pues resultan aún más económicos que eso también puede ser porque como se lo saca la hija pues no sé una de cosas desastrosas han detenido un chico del pueblo por tráfico de drogas han detenido un señor que tenía un restaurante en la playa por agresión sexual yo no sé lo que está pasando en este pueblo qué barbaridad pues gente esos son los cotilleos de hoy esos son los cotilleos de hoy y la dana que dicen que si esta semana podría volver estamos bendecidos mi cachis en amar mi hermano que no para de llamarme preguntándome si es verdad que no ha pasado nada por aquí por si no le digo la verdad y si que ha pasado digo que no que aquí no ha pasado nada y es que se ve que como él vive en Francia allí pues están hablando de todos los destrozos y están diciendo que toda la comunidad valenciana está arrasada pero seguro que ahí no ha pasado nada y yo que no que aquí no ha pasado nada aquí no no hemos tenido hemos tenido temporal en la playa la mar el mar muy revuelto pero es que no se han inundado ni los restaurantes del paseo marítimo que en otras ocasiones se inundan es que en esta ocasión no y yo le decía ahora como tienes tanto interés de que pase pues igual viene la otra dana y nos llega un tsunami y se nos lleva por delante y yo le decía te voy a decir una cosa que dijo una señora que vi yo en un documental de estos sobre la catástrofe esta que ha habido dice que ella le dijo a la hija que no la buscaran en otro sitio más que en la casa que ella se iba a meter en la cama y si se la tenía que llevar se la llevaría pero que ella de su casa no se iba no se iba a mover entonces cogió se metió en la cama se durmió y al día siguiente aún estaba viva y estaba allí la estaban entrevistando yo le decía eso a mi hermano ok si lo analizas si lo analizas dices si te ha venido un tsunami está todo lleno de agua lleno de trastos flotando por el agua una corriente y te mueres para eso te mueres tranquilamente en tu casa la mujer yo veo que tenía toda la razón del mundo donde iba a ir ella y te lleva por delante yo haré lo mismo mira me tiene que que pasar algo que me pase en casa mejor que en casa en ningún sitio ay es que si no si no se tiene humor viejos míos con todo lo que hay es que mira que han pasado cosas en poco tiempo han pasado muchas cosas no sabes la nena o la de pataditas que me está dando las piernas mi hija quería que después de las gallinas de cerrar las gallinas fuésemos al mercadona y dice mamá ¿te importa que después vayamos al mercadona? digo no vamos al mercadona pone las gallinas mientras tanto yo me iba cogiendo las naranjitas las granadas y tal y termina de poner las gallinas que no he hecho ni vídeo ni nada termina de poner de hacer todas las gallinas y dice pues ahora vamos al mercadona se mira al pantalón y le había cagado una gallina encima del pantalón dice pues ya no puedo ir a mercadona digo pues mira digo era urgente dice no pero si me lo quitaba hoy de hacer la compra pues ya lo tenía hecho digo pues mira la gallina no ha querido pero una mancha en el pantalón ella que había salido de casa total impoluta un pantalón clarito digo y no es cualquier manchita no es una taza de mierda de gallina así que me ha traído a casa y se ha ido ella a la suya y me ha dejado a los niños que no se los podía llevar no tenía cosas que hacer hay gente pues hay que coger las cosas con humor y es que da lo mismo que yo es que no da lo mismo ay que mal lo he pasado en el sanatorio ay que mal lo he pasado ay madre mía como he sentido yo el dolor de la pobre mujer ay Dios mío que horror es que lo he notado es que lo que me decía era vamos lo que realmente sientes en esas ocasiones y claro que te quedan los hijos y te quedan los nietos pero esa soledad que a lo mejor le hace su vida eso no se puede decir no se puede decir igual le hace su vida o igual no ay madre mía qué tristeza qué prietas están estas naranjas a mí me gustan esas que tienen la piel fofa que se pelan rápido pero estas cuestan de pelar pero están buenísimas así que todo eso gente os voy a dejar os digo hasta mañana bye bye me acabaré la cervecita me comeré la naranjita me pondré el pijama y no tardaré mucho en meterme en la cama bueno gente hasta mañana bye bye y y Gracias por ver el video.